Música Con una mezcla de estilos, el acompañamiento de músicos consolidados y unos 600 artistas infantiles, el director de orquesta, pianista y compositor Guillermo Sánchez, celebra sus 28 años de trayectoria musical y formador de músicos. Creo que todos los niños nacen con posibilidades, pocos con oportunidades, y esto en el mundo, no solamente en México. Nosotros le dimos la gran oportunidad a estos niños, no es para los niños especialmente musicales, es para el niño, el niño, todos los niños tienen esa capacidad, todos los niños tienen esa forma de gozar la música de concierto, pero también la música popular. Su pasión por la música a lo largo de estos años, ha dejado un legado en los 15 mil niños que formados bajo su método, han descubierto su vocación, desde épocas en las que resultaba difícil pensar, en que niños y jóvenes podían interpretar música popular con repertorios de música clásica. De aquí salen los futuros músicos, pero también los futuros públicos. Creo que la música es un ejemplo perfecto de lo que es la vida, el trabajo en alianza, en equipo, haciendo cada quien lo suyo, con mucha pasión, logra la excelencia. Yo toco melódico y silafono y me siento feliz por estar aquí. Llevo seis años, y pues para mí ha sido una gran experiencia, porque es como que siempre me ha gustado la música, entonces es como un sueño hecho realidad. Como parte de los festejos por estas más de dos décadas y media, el director de coros y orquestas infantiles de México, ofrecerá conciertos los próximos 11 y 18 de junio, en la Sala Nezahualcóyot, y el 24 de junio en la Sala Silvestre Revueltas, del Centro Cultural Olin Yolizli, cada una con repertorios diferentes. Una pasión por la música, un contribuir con la música a la formación del ser humano. La música deberá acompañarnos desde siempre, desde antes de nacer y hasta el último de nuestros días.